En la progresión armónica 1, 4, 5, la salsa que le llaman montuno, podemos utilizar una nota pedal, en este caso la sexta, estamos en modo mayor, digamos si estamos trabajando do, fa y sol, bien, es como si estuviéramos haciendo do y sol mayor, ¿no? primer grado, quinto grado, tónica dominante, bien, la función tonal, entonces podemos utilizar la sexta del acorde de do, que en este caso es la, como si fuera un do, con la sexta añadida, como pedal, como si fuese un la menor aquí en el piano, la dominio, en estado fundamental, y para, cuando estemos en el quinto grado, en este caso el sol, hacemos la, rey, fa, es como si fuera un sol siete, con la novena, con sol nueve, ¿no? Entonces sonaría así Podemos utilizar preguntas, respuestas o arpegios Hay muchas formas de hacerlo, en clave 2, 3 Seis sillón, y dice, vaya Inversión Inversiones 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 Disposición Inversiones Con arpegios, y, y, con uno No, no si fuera un re menor Esto es un fa 6 Clave. 2, 3 Allá Utilizando la sexta Disposición abierta y Ahora vamos a utilizar la Z como un pedal Aquí estamos haciendo como si fuera un Do y un Sol Ok, sencillo, criado, criádico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!